Música Are gente asesina, placo Tengo a la más herida, callajo Deseare tu amor en vano Tengo a la más engajo, callajo Are gente asesina, placo Tengo a la más herida, callajo Deseare tu amor en vano Tengo a la más engajo, callajo Oye, ahora sola en mi casa Ayer te extrañé, pero la vida se pasa Te recuerdo bien, pero no dijiste nada Cuando me alejé, dejando de ser esclava De tu amor y de tu piel Ahora te puedo resolver Que me, que me pises el alma Viendo como mi amor se desarma Callajo, oigo pendejón con el corazón viejo Manejo la grasa entre mis dedos Escurro la sangre que me quede tu recuerdo Quitándome el sucio que me diste en su uso Fatidioso, fruto, no sabe tratar a damas Cada una de ellas les parecía bella en la cama Y tipo, duro, te quedaste sin ninguno De esos coros que de verdad a ti te amaban Are gente asesina, placo Tengo a la más herida, callajo Desearé tu amor en vano Tengo a la más engajo, callajo Are gente asesina, placo Tengo a la más herida, callajo Desearé tu amor en vano Tengo a la más engajo, callajo Caprichosa, camisa venenosa Mis apuchas pegajosas Y que tirana, ahora que soy dolorosa Conmigo me hice celosa Caprichosa, camisa venenosa Mis apuchas pegajosas Y que tirana, ahora que soy dolorosa Conmigo me hice celosa Abusadora, ay como dice Calderón Entre otras cosas Ahora estoy linda, sin nombre Que me lo digan Salgo a la calle y cada dos en las bocinas Dicen que es linda, pero no aguanto ni un día Ay como pica, me pica el corazón Me siento chiquitita Estoy barriendo todo hacia tu esquina Fuiste malandro conmigo esos días Y ahora te quiero lejos Apoya tu cría, callajo Vito al cielo y vuelo en velero Nene no, soy tu caramelo Yo imagino, imposible que no Me enamore de vos de nuevo en enero Tremendo, tremendo puto que se me quedo adentro De tu dolor se me pegó como cemento Diría que no ame a nadie como vos excepto A mi cara soy lo mejor que tengo Ay, 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 ay papá Ay, ay papá No hiciste mal el corazón Ay, ay papá Ay, ay papá Ay, ay papá Ay, ay Ay, ay papá Ay, ay papá Tengo mal Tengo mal Tengo mal Que no me dejes de nuevo, madre Ay, ay papá Tengo mal Que no me dejes de nuevo, madre Ay, ay papá Tengo mal 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 Tengo mal